No da lo mismo un sistema previsional basados en las AFP que otro basado en un sistema solidario. No da lo mismo que el agua sea un bien de uso público a que esté en manos privadas. No da lo mismo que la educación sea un derecho a que sea un bien de consumo. No da lo mismo que haya un sistema de salud para pobres y otro para ricos a que haya un sistema público universal para todos los chilenos. No es lo mismo votar o no votar en las próximas elecciones. Vote por el Frente Amplio. Me presento como candidata a consejera regional por el Frente Amplio en la provincia de San Antonio. Soy Rosa María Leal y 121. Los últimos 25 años he estado muy comprometida con los vecinos de la provincia de San Antonio, apoyando movimientos sociales como la lucha que dimos contra los abusivos cobros de los servicios básicos en el litoral, como concejala en la comuna del Quisco. También levantamos una candidatura parlamentaria con el objeto de instalar el debate sobre la necesidad de una nueva constitución para Chile. Hoy soy parte del Frente Amplio desde su primer día y represento este proyecto como candidata a consejera regional. Y tal como construimos colectivamente el Frente Amplio, les puedo asegurar que todas las propuestas que llevaremos al gobierno regional serán participativas, transparentes y democráticas. Porque no da lo mismo, vota Frente Amplio. Vota Beatriz Sánchez, presidenta. Vota Rosa María Leal, core. Vota Rosa María Leal, core. Vota herab Babén. Vota Bandana. Vota last mid-hot.